Iguala, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenas tardes. Hoy es 16 de octubre del 2023, son las 7 de la noche. Este espacio le llamamos Insericidio, es el número 23, y hoy tenemos invitado al profesor José Vicente Carrasquero para tratar de ilustrar y opinar sobre las diferentes cosas que han sucedido en el mundo político que nos mueve a nosotros los venezolanos, y pues para eso quería escuchar la opinión del profesor, pero en el caso particular resulta que a una semana para la elección primaria todo pinta que la señora Machado va como cañonero en la recta final y le lleva como tres o cuatro cuerpos de ventaja a todos los demás ejemplares. Pero siempre es importante ver cuál es la propuesta, porque el problema no es que vaya a ganar la primaria porque ya la ganó. El problema es que cómo generas la emoción que se necesita en un país que notamos que hay una deficiencia importante de mensaje. Y para eso el grupo político de la señora Machado grabó un video de unos 25 minutos y en ese video hay cosas bien interesantes, pero yo considero que nos faltan algunas y por eso era que quería conversar con el profesor hoy. Bienvenido, don José Vicente. Bocho, un abrazo en tu estado palestino con gobernador palestino. Bueno, esa es la parte de la novela rosa, pero esa la dejamos más tardecito. Bueno, mira, como tú dices, estamos ya en la recta final de este proceso que muchos vieron con muchas dificultades que no se iba a dar todavía. Hay quien dice que no se va a dar el proceso del 22 de octubre. Yo creo que con las limitaciones que hay, con las fallas que había en el camino, con lo que se ha tenido que trepar, va a haber unas primarias este 22 de octubre. Habíamos anticipado aquí, Bocho, que Maduro se iba a portar bien. Él tiene la necesidad de hacer de ver a los norteamericanos que están en la onda de la democracia, de portarse bien, de volver al redil. Y bueno, ahí ya se están hablando de las negociaciones que mencionaremos. Al cabo de un rato, hubo, por supuesto, este programa que presentó la señora Machado la semana pasada, que parece una respuesta tibia, corta, a tu demanda, de que la cuestión tuviese un contenido de qué vamos a hacer de aquí en adelante. A mí, en general, el programa me pareció que estuvo bien, por supuesto, dentro de la esfera de las áreas de competencia del grupo que ella tiene consigo. Y bueno, toca seguir viendo cómo vamos a ir construyendo este proceso al cual le van apareciendo cada vez más obstáculos. Ya mencionamos una vez pasada el retiro de Capriles, que fue sin pena ni gloria. No hubo mayor impacto, salvo lo que le pueda restar de caudal electoral al proceso, que es una cuestión necesaria, que haya un caudal electoral importante. El apoyo de Superlano habla de unas visiones distintas de los dos partidos, primero Justicia y Voluntad Popular. Y, por supuesto, ver qué es lo que va a terminar pasando el domingo. Evidentemente, y esto hay que decírselo, anticipárselo a la gente, no vamos a ver caudales de gente en los centros de votación. Hay que recordar que es una elección primaria donde ha habido una reducción importante de centros de votación, donde las dificultades para movilizarse en Venezuela ahorita por la falta de gasolina, por la falta de transporte, hacen bastante difícil la movilización. Sin embargo, la encuesta de Delfos, de Felice Hijas, es bastante, si se quiere, optimista en la participación que pudiéramos tener en este evento de primarias, que sin duda, con una participación importante, arroparía al resto de los candidatos que quieren correr por fuera del proceso electoral. Hemos visto muy activos a Martínez por Acción Democrática. todavía no sabemos mucho del conde del Huacharo, anda el señor del lápiz por ahí diciendo que él se va a lanzar. Lo cierto es que aquí hemos visto, la verdad, nuevamente las entrañas de la oposición. vemos que Fuerza Vecinal dice que no va a participar y entonces salen las fuerzas vivas, si se quiere, del partido diciendo que ellos sí van a participar. Hay ahí una descoordinación entre la directiva de Fuerza Vecinal y sus alcaldes y sus personas en los puestos de dirección. Entonces, vamos a unas primarias. Definitivamente, Maduro decidió portarse bien y no meterse con ellos. En el camino, Chepa Cabello y Rati se encargaron de generar ruido y generar dudas sobre la posibilidad del evento. Pero en todo caso, nos toca esperar. No creo que vaya a ser sorpresa alguna. Ahorita lo que se quiere saber es cuánta gente va a participar y con qué diferencia va a ganar la señora Machado, que es la que tiene, evidentemente, según las dos encuestas que he visto, el chance más claro de ganar este proceso del día domingo 22. Bueno, fíjense, ahí usted tocaba tres puntos sobre los cuales yo creo que es importante desarrollar. Primero, un inciso es que ayer el país, la República de Ecuador, se expresó, eligió al señor Novoa y, de alguna forma, el pueblo ecuatoriano le puso una pared a ese asesino, ladrón, sinvergüenza, rata, chavista y basura de el fugado en Waterloo también, que es el señor Correa. Lo pararon. Y eso es muy importante. Porque me decía un familiar en Ecuador que muchos no saben quién es Novoa, pero la rechera que le tienen a Correa es de tal magnitud que mucha gente fue a votar para que no volviera ese batracio. Entonces, bravo por los ecuatorianos que siguen buscando una solución sin complacer a las ratas comunistas. Ya desde el señor Lenín Moreno, después el señor Lazo y ahora el señor Novoa, lo que queda es desearle suerte. Uno. Punto dos. El hecho de que el idiota ese que hicimos presidente dos veces que nos abandonó, que le recibió los reales Odebrecht y se haya retirado de la campaña, eso es parte de la división de asuntos sin importancia. Ese idiota no cuenta. Punto tres. ¿Cuántos van a votar? No importa, profesor, porque resulta que hay ocho millones de venezolanos que se fueron, que ya votaron. Porque todo el que se fue, salvo que haya sacado el premio, el motilón de la lotería de Cúcuta que paga una bola de billetes, no hay forma de que usted diga que alguien se va a ir a Venezuela. Esta vaina tan bonito que es este país y uno se va a alargar el que se va. Es porque esto se jodió. Entonces ese ya se expresó, ese ya votó, incluyendo a los enchufados y los que se robaron la plata, que se fueron, es porque tampoco creen en esto. Así que eso ya votaron. Ahora, ¿qué es lo importante? Si van 10 mil, 20 mil, 100 mil, 500 mil o un millón, no importa la cantidad. Lo importante es que va a haber un porcentaje de personas que va a apoyar, todo pareciera, la señora Machado, más 8 millones que ya se fueron. Ese es el verdadero número. Porque lo importante es quién va a representar la oposición venezolana a partir del día 22. Porque más allá de la elección del año que viene, aquí lo importante es tener el vocero por un año, por lo menos. ¿Por qué? Porque ya basta de estar volteando a ver al carajo ese que hace sexo con cucarachas o al bolsa este que lo hicimos presidente dos veces o al muchacho de Corapal o a tanto idiota del lenguado este del edificio de la Florida o tanto bicho de uña, el cejón que está en Valencia. Todo ese poco de bichos. No importa. Ya los venezolanos queremos que quien pueda hablar y representarnos sea otro. Porque todos estos bichos tienen 25 años jugando y su representación pues no nos dio los resultados que buscamos. No les voy a decir traidores ni les voy a meter otro calificativo, pero en el fondo tienen 25 años jugando y no fueron capaces de cambiar el juego. Entonces vamos a darle la posibilidad de que el vocero sea otro y para eso es que vamos a elegir a la señora Machado el día 22 de octubre. Punto 4. No quería dejar pasar el tema venezolano tan álgido luego de ver a un infeliz chácaro que mal representa a la población de pregonero que es este sujeto que agarró un mantel de restaurante italiano se lo puso en la cabeza y después se lo amarró con dos ligas de las que usan las chicas en el Magnifique o en el bar del Paternón de Cúcuta o en la Yoconda de San Cristóbal. Entonces se amarró esa vaina que vaina tan ridícula no da todo el mundo diciendo que hace ese carajo ese carajo se vistió de payaso o que Gaby Fofón Miliki Milikito no 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 que pena ajena sinceramente y es una falta de respeto una falta de respeto es una falta de respeto a los gochos porque ese huevón no nos representa y nosotros no tenemos ninguna bronca con el pueblo de Israel ni con los judíos ese es el primer punto segundo nosotros no tenemos un coño aquí en el Táchira que ver con las ratas de Jamás de Hexbolá y todo ese poco de pescuecas salafistas terroristas islámicos ni una cabeza de machete ni tampoco nada que ver con los locos que andan en Margarita nosotros no andamos en esa jugada entonces que salga este busaca a hablar de la ocupación coño vale cállate nos anotas muy grande para estar haciendo el ridículo además es importante recordarle que el día de ponerse el disfraje a final de mes que es el día del Halloween pero todavía no se está celebrando el Halloween aquí y el otro día de disfraces entonces es el carnaval creo que mejor le queda el disfraje negrita que está se disfrazando con el mantel ese del restaurante italiano con las ligas con los ligueros de la chica del Magnifique y después de eso entonces volviendo al tema del partido este fuerza vaginal bueno aquí yo tengo un poco de amigos que eran adecos y se fueron para ese partido bueno porque les abrieron espacio pero su carajo dice que le pasa a estos huevones como que no vamos a participar ah que ese es el partido de la basura y el señor Larvas que es el que manda en esa vaina les mandó a bajar la mano sí vengan y le dicen eso a Jonathan aquí en Colonsito que es el alcalde de Colonsito que no va a participar vengan y le dicen a los otros alcaldes de oposición que están con fuerza vecinal hoy y que no van a jugar tan rependejos la verdad que creen que este país es un país borrego creen que porque manejan cuatro cuatro alcaldías y manejan la plata y la basura y entonces le rinden cuentas al hijo de Silita y a todo ese poco de bandidos entonces el resto de las personas que están haciendo política que quieren hacer política se le van a callar yo creo que están equivocados le escucho profesor absolutamente bueno ahí no hay mucho más que agregar Cocho estamos en una situación ya de observación quizás sería bueno empatar con lo que supuestamente viene a partir de mañana que es algo que si se quiere viene a facilitar a dar una lucecita ya al final del túnel pero esos túneles como el trasforo de Montebianco que tienen como veintipicos kilómetros de largo el asunto de que se vuelva a una mesa de negociación con lo que parece ser una agenda ya claramente establecida donde se iría a un proceso eleccionario del año que viene con todas las reglas de una elección decente la observación internacional la supervisión la libertad de los candidatos para inscribirse este primer anuncio de este fenómeno que tenemos que es ingeniero agrónomo y es un ministro de relaciones exteriores diciendo en la ONU que no hay inhabilitados políticos eso ya es una primera señal que uno tiene que agarrar en el aire que es parte de lo que viene mañana entonces dice que la inhabilitación es para hacer cargos pero bueno se contradice ahí se vuelve un patuque en el asunto a cambio aparentemente Maduro puede salir debajo en la alforja diríamos nosotros con una apertura petrolera básicamente alrededor de la posibilidad de pagar deuda con petróleo es decir que vengan unas compañías petroleras más a Venezuela y se se da un proceso de extracción de petróleo que sirva para un poco amortizar la deuda que Venezuela tiene con esas compañías con esas empresas hablan de una reducción de los sancionados de las personas sancionadas básicamente lo que tiene que ver con la OFAC no se menciona y sería una desagradable sorpresa el caso del señor libanés este cuyo nombre he querido olvidar y se me ha olvidado el el Alex 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 el peluquero si señor Alex el primo de Pedro el escamoso no es bien exactamente entonces bueno ahí este eso abre unas compuertas muy interesantes este que Maduro va a tratar de compensar con bueno este poco de candidatos que van a aparecer tal como hicieron en el año 2006 como trataron de hacer en el año 2012 otra vez pero lo bueno es que la oposición siempre se agrupa alrededor del candidato que pinta más fuerte y entonces bueno tocará ver ahí cuál es el candidato que pinta más fuerte después del proceso de las primarias yo creo que quienes hayan ido a las primarias o no hayan querido participar en las primarias lo van a tener bastante difícil para que la gente se fije en ello inclusive el señor Rosales ha declarado que a él no le disgustaría ser candidato presidencial si se lo ruegan tú sabes aquella vieja forma adeca copellana decir bueno yo estoy aquí pero si ustedes vienen y me lo piden yo me lanzo yo creo que no yo le diría con todo cariño que se lance pero el puente sobre el agua con una piedra amarrada el cuello una piedra amarrada el cuello sí señor entonces bueno ahí está Gocho lo que nos hace falta de aquí para abajo suponiendo que ahorita vamos a empezar a ir a embajar es mucha inteligencia grupal que no nos no nos sobra definitivamente este que sí que cada quien cuide su 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 croto y tal pero que contribuya a que esto camine hacia lo que debiera ser el objetivo final que es salir de lo que sin duda alguna es el peor presidente en la historia republicana de Venezuela muy por debajo de cualquier presidente que se te pueda ocurrir Maduro es un tipo totalmente incapaz incompetente de hacer cualquier cosa si pudiera hacerlo lo estaría haciendo de cualquier forma no hay no hay nada que le impida a Maduro decir estoy en este momento ya listo para empezar a gobernar tiene la asamblea nacional tiene un control casi omnímodo del poder en Venezuela entonces no se entiende por qué no lo hace y la cuestión está básicamente porque no sabe hacerlo y Venezuela está sometida en este momento y no sé Gocho por qué no se hace referencia a esto al peor paquete económico que haya estado sometido la república también en toda su historia un paquete económico que sí que busca reducir la brecha de la balanza de pagos que busca restringir la cantidad de bolívares del mercado pero lo hace a costa del hambre de las personas de sueldos miserables de personas que por cierto muy lamentablemente este señor que se suicidó después de haber sido segundo comandante de Chávez en la toma o en intento de golpe de estado el 4 de febrero el señor se suicidó y un poco antes de eso le manda un mensaje a un compañero diciéndole que está pasando mucha necesidad que está pasando mucho trabajo que si alguien le puede tirar la mano si eso pasa con uno de los padres entre comillas de este proceso basura que estamos viviendo que puede esperar cualquier otro venezolano que esté alejado de los procesos políticos que no le interese lo que está pasando bueno está a la buena de Dios está en un modo sálvese quien pueda y yo creo que esto tiene que ser algo que debe ser señalado claramente por los políticos venezolanos y también por los que hacemos opinión en Venezuela estamos sometidos a un paquete económico que se mantiene a través del hambre de la supresión del venezolano de sus libertades y que no tendría posibilidad alguna si en Venezuela hubiese algún régimen de libertades que evidentemente no hay bueno y cuando usted hace la comparación y que dice que son tan malos fíjese que yo le he escuchado el otro día a un amigo que la época de Ezequiel Zamora era lo más cercano a Paul Pot que era una bestia en zapatada y que este sujeto que usted nombraba que la nevera de 18 pies con dispensador de agua sea peor que Ezequiel Zamora nos muestra el talante de infeliz invasor que dirige los destinos de nuestro país por la cabronería de los militares punto uno punto dos hay que recordar siempre que nosotros estamos bajo el proceso de la invasión de los castristas cubanos y a esos de los candidatos nadie quiere decir nada punto tres luego de ver la presentación de la señora Machado a mí me parece que estuvo muy buena pero como el trabajo de nosotros es agregar y sumar hay que pedirles que tienen que precisar un poco más en el mensaje porque si usted quiere generar una verdadera emoción en el país nacional pero no porque vamos a llamar a los arrozos chavistas ay vengan acá que todos somos hermanos no jodanse sino que para poder cambiar el país tienes que dar un mensaje claro y yo creo que hay que ayudarle a sumar no voy a criticar pero en ese mensaje de veintipico minutos y la expresión de todos no está claro el mensaje de cómo se van a generar empleos el segundo tema que falta dentro del mensaje es que no hay una definición clara de la propiedad en Venezuela y resulta que si no hay propiedad no se pueden generar empleos no puede haber prosperidad el tercer punto es que en ninguna parte se está hablando de la capacidad que tienen que hacer los ciudadanos para podernos armar para poder defender nuestra casa nuestra vida nuestro patrimonio de eso no se quiere hablar y eso es necesario porque en un país donde el ejército la guardia y los policías se atropellan los ciudadanos tienen que tener derecho a defenderse después tampoco hay una precisión sobre la desestatización están hablando de privatizar PDVSA no esto no es un problema de vender PDVSA PDVSA no es un coño el problema es que tiene que cambiarse la legislación para el negocio petrolero y el negocio minero porque se está hablando de que van a traer unas empresas a invertir mira vale lo primero que tienes que hacer es plantear las condiciones para que el ahorro venezolano puede invertir en el negocio petrolero si los venezolanos los buenos tienen más de 300 mil millones de dólares en ahorros afuera y los malos tienen más de 700 mil millones de dólares ¿tú crees que para la inversión en el negocio petrolero hace falta plata de extranjero? no lo que tiene que haber es condiciones para que ese capital regrese lo otro que tampoco se está hablando es que para poder generar empleos tiene que haber crédito y para que haya crédito tiene que cambiarse la legislación laboral la legislación de la propiedad porque hoy tenemos a unos banqueros que están comprándole bonos al gobierno haciéndose el negocio con ellos y para que vuelva a haber intermediación financiera la gente tiene que ganar salarios decentes y la única forma de que dan salarios decentes no es con un estado atravesado en ninguna parte se está hablando de salirse de la actividad y dejar a los ciudadanos interactuar yo no quiero que el gobierno de la señora Machado me ofrezca el oro y el moro yo lo que quiero es que el gobierno de la señora Machado sea parte de toda la actividad comercial y nos deje actuar a los ciudadanos yo no quiero un estado atravesado yo creo que lo mejor que puede hacer la oferta política de un candidato es nosotros sacaremos al estado y la legislación que se atraviesa para que los ciudadanos se arropen y resuelvan su vida y el otro punto que quería tocar es en ninguna parte están hablando del mercado de capitales sino de ir a pedirle prestado plata a los multilaterales insisto no hace falta pedirle plata a los multilaterales si tú no te atraviesas y te sales del camino esos ese trillón de dólares que está afuera bueno y malo pueden venir a ser invertidos en Venezuela y para eso no hace falta buscar multilaterales lo que hace falta es que no te atravieses y por último entonces no hay una definición clara con respecto a la impunidad de la impunidad no se dijo nada no hay claridad meridiana que se va a hacer con policías y las fuerzas hambriadas porque el problema no es dotarlo porque dotar a las fuerzas armadas es un gran negocio una compra de tanques de aviones ese no es el problema el problema es que tienes que clarificar cuál es la misión de la fuerza armada que es cazar más de 20 mil bandas de maleantes y más de 200 mil bandidos terroristas que están en Venezuela esa cacería tiene que plantearse y de eso no se quiso hablar entonces solamente estos puntos es para agregar de que necesitamos que nos hablen de esos puntos porque no fueron desarrollados en el programa el programa está muy bueno pero le falta y nosotros la obligación de nosotros es aportar sí bueno sin ánimo de primero contradecirte y segundo sin ánimo de justificar lo que vimos porque después de todo no me corresponde no tengo nada que ver con esa campaña ni nada por el estilo pero entiendo que el programa que vimos este programa que está en YouTube de la señora Machado es un programa hecho en positivo donde se trata lo menos posible de generar elementos que de alguna manera pudieran tú sabes servir de gancho para que la gente se ponga a discutir alrededor del programa lo que se quiere es que el programa sea como una pelotica redonda que la gente lo vea que se vea que bonita la pelotica y ya y cinco para adelante eso solamente por decir algo yo creo yo agregaría Gonzo después de haber pasado ya varios años por estos lados que tú sabes es que ando yo creo que nosotros tenemos que recuperar el concepto de un estado federal donde los gobernadores tengan poder de verdad donde los alcaldes tengan poder de verdad volver a la descentralización que Chávez y Maduro desaparecieron pusieron a los gobernadores y alcaldes a hacer servicios de ellos con la plática que ellos le dan la gana de darle o no darle y el situado ya no es un situado sino que es una manera de mantener el partido cohesionado esa cosa tiene que desaparecer tenemos que volver a un estado federal donde inclusive los estados puedan competir entre ellos competir entre ellos es quien se trae los mejores negocios quien desarrolla mejor sus capacidades agrícolas pecuarias sus capacidades de turismo su capacidad agrícola combinada con el turismo bueno no hace falta redundar en las posibilidades que tiene Venezuela pero dedicarse a tener un estado federal delegar más responsabilidades en los gobiernos de los estados de las alcaldías le deja al poder ejecutivo esa capacidad que tú estás diciendo de cortar esa burocracia esa grasa burocrática que tiene el país que impide que los negocios vengan que los negocios crezcan eso todo eso hay que cortarlo pero queda ahí un trabajo pendiente bien importante que tú sabes que es el de la seguridad jurídica y esa seguridad jurídica con una institución tomada por el partido de gobierno es una cuestión que compromete mucho al futuro de Venezuela porque cualquiera va a decir bueno pero momentico yo voy a ir a invertir allá y todavía sigue esta gente en un poder tan importante como es el poder judicial que es el que está llamado a vigilar que el estado que el gobierno no ejerza un control desmedido sobre mí o que la asamblea no ejerza un control desmedido sobre mí o que la fiscalía no ejerza un control desmedido sobre mí entonces un reto grandísimo es recuperar la institucionalidad dentro de la recuperación de esa institucionalidad recuperar particularmente la descentralización y de esa forma volver a poner al país a correr con estas responsabilidades bien administradas eso acerca el poder a la gente eso acerca el gobernador a su pueblo y a los alcaldes y los alcaldes a su pueblo y eso hace que la cuestión fluya con más tranquilidad eso particularmente lo que yo he extrañado de todos los programas que he leído no se hace un énfasis en esto que fue una de las grandes luchas de finales de los años 80 y una de las conquistas más importantes en 1989 cuando Pérez precisamente para librarse de los problemas que tenía el gobierno central en ese momento apeló a la descentralización como un mecanismo de hacer que los gobernadores se encargaran de los problemas domésticos si los queremos llamar de esa forma y él pudiera dedicarse a lo que era conseguir el dinero y a hacer leyes que de alguna manera pudieran enrumbar el país hacia la ruta del desarrollo lamentablemente los mismos ADECO no supieron leer eso y se dedicaron más bien a sabotear el programa de Pérez y a desenostar pero la gran pero la gran infamia de la descentralización fue que no hubo autarcía esa es la gran pata de todo el proceso le diste poder político le diste vocería le diste capacidad de hacer leyes pero no le diste la capacidad de generar y de administrar los chochetos ahí es como estamos hablando de una verdadera descentralización pero es que de eso no solo que no se habla del federalismo ni de la descentralización sino que no se habla de la autarcía porque por ejemplo no es posible que en Venezuela hoy se esté cobrando una bola de billetes de IVA y todo va al gobierno nacional bueno vale y lo otro que falta en ese programa es que no está claro una lista de cuáles son los impuestos que deberían eliminarse hay como 4 o 5 impuestos que tú tienes que decirlo como oferta política de frente sin miedo tú tienes que plantear claramente que el impuesto de sucesiones hay que eliminarlo porque eso destruye el patrimonio familiar el patrimonio de las empresas y la continuidad en la generación de empleo hay que eliminar aranceles porque resulta que los aranceles es el gran negocio de los guardias y los interventores de aduanas pero el estado no recibe un coño pero las cosas suben de precio una berraquera hay una cantidad de cosas que son puntuales que no las están planteando bien sea por ignorancia por cobardía o porque hay más de un lince que está esperando a ver dónde zampa el arpón y lo otro que yo creo que es importante plantear y exigir y recordar es contra estos bandidos no hay mañana contra estos ratas chavistas usted tiene que jugar todo hoy como si fuera el último día porque el que está guardando para después no va a ganar ni va a servir para un pingo ¿de qué sirvió la campaña de Rosales y de Capriles? uno ofreciendo la tarjeta minegra y el otro huevón ofreciendo que había que mantener las misiones ¿quién te dijo a ti que tú le vas a ganar al chavismo ofreciendo paz a chavistas? lo mismo que ellos bueno por eso entonces tú no tienes mañana tú tienes que jugar y lanzar toda la batería de las cosas hoy y repicar mira otro ejemplo el señor Milley tiene como seis años echando el cuento y desde el día uno está echando el cuento completo y al día de hoy repite el cuento los últimos seis años y ahí está el tipo no se guarda nada entonces nosotros tenemos unos carajos no no déjenos ganar que después arreglamos esta vaina mira huevón resulta que tú no vas a ganar un coño si tú no juegas como es y hace la oferta que es porque si la oferta fuera clara no estuviera yéndose más de cinco mil personas por día eso significa que la oferta no es suficiente no engancha el programita muy bueno yo no voy a criticar pero le falta para poder tumbar estas ratas para generar la masa crítica con eso no es suficiente escucho bueno sí bueno y también tenemos que hablar del empoderamiento del ciudadano es que al hablar claramente de la propiedad se empoderan los ciudadanos porque el ciudadano quiere ser propietario para decir y de la autodefensa porque tú dijiste un punto que es bien importante los militares tienen las armas que no se utilizan para defender al ciudadano en todos casos para someterlo entonces el ciudadano está doblemente sometido por las armas de la república que le pertenecen que se usan en su contra y por los delincuentes que hacen con ellos lo que le da la gana y yo sin capacidad de comprarme ni siquiera una china yo creo que eso es un asunto además cuando uno habla de un pueblo armado está hablando de un pueblo civilizado está hablando de un pueblo que es capaz de administrar sus recursos para mantener su vida que después de todo es lo más preciado en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros tenemos que volver a en Venezuela había una ley de porte de armas no se le da un arma cualquiera tampoco era que se le haga una canaslicopa cualquiera pero bueno la gente tiene derecho a tener la capacidad de defenderse en una situación de apremio y esas situaciones de apremio son muchas en Venezuela y por lo tanto el que tú desarmes el país haciendo pensar que con eso vas a salvar la delincuencia es una gran farsa es una gran mentira y lo tienes ahí en Tocorón yo creo que hay que devolverle a la gente la capacidad de comprarse su pistolita de comprarse su escopeta para ir a cazar de tener una cuestión con la que pueda además proveerse de los medios de subsistencia que también es una forma de vivir en Venezuela que muchos citadinos seguramente desconocen pero que quienes viven en el campo nos entienden perfectamente bueno entonces entonces por eso era que yo creía pertinente que había que hacer estas observaciones pues insisto no es una crítica al plan solamente que estamos dando nuestros aportes y nuestro granito de arena porque falta insisto usted a estos tipos no les va a ganar dorándoles la píldora usted a estos tipos les va a ganar diciendo por dónde les va a dar y además el hecho de que no tengas la corte porque la corte de Miquel la vas a tener en contra pero tú tienes que plantear como argumento político qué es lo que tú cambiarías si tú estuvieras en el poder y si tuvieras el poder completo así que no juegues recortado juegue completo ¿entiendes? y esa es mi crítica fíjese el problema no es de constrain el problema no es de 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 recogerse no a estos bichos hay que dispararle con todo porque ellos disparan con todo siempre entonces no es posible que nosotros estemos jugando este bueno coño con una china y los tipos están jugando con un con un de 150 milímetros no puede ser tiene que tener más garra quien nos quiera representar sobre todo porque el verdadero árbitro va a ser el South Com fíjese que está marcando Ecuador marcando a Petro marcando a Argentina tienen agarrado la nariz a Lula tienen cortico a Boric y básicamente esta negociación que están cuadrando es porque el Pentágono quizás ya escogió a la señora pero la señora tiene que mostrar los dientes porque si no por blandita no le van a entregar nos queda un minuto profesor no recoger yo creo que es muy importante lo que tú dices de cara yo creo que podemos dar por soldado el proceso a las primarias yo creo que las primarias se van a dar salvo que haya una sorpresa descomunal de última hora yo no la veo venir y de ahí en adelante como dices tú hay que replantearse la lucha y la lucha tiene que ser una lucha con una agenda bien clara donde se le explique a la gente hacia dónde queremos ir y cómo eso es diferente de lo que tenemos tiempo he sido coleador artículo 25 de FEDESCO un abrazo nos hablamos profesor un abrazo buena suerte bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden a bollito de mazorca a 2.500 del paquete bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una